Gracias Amado, Francis, Carolina, todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Miren, me voy a centrar en un solo comentario en el día de hoy porque es bueno que quede registrado en la historia. Lo voy a anotar aquí en mi agenda para entonces luego el año que viene o en dos o tres, cuatro, cinco, seis años o en diez, volver a esta época, a esta fecha y entonces analizar los acontecimientos. Acabo de enviar ahí un link al WhatsApp del programa. Lea conmigo, por favor. Lea conmigo. Eso fue hace un tiempo. Renuncia Sergio Moro. Ven, Israel, ven a leer conmigo. ¿Cuándo fue eso? Abril. El 29 de abril del 20, ¿verdad? El año pasado. Bien. Ven a leer, Israel, a leer conmigo. Renuncia Sergio Moro, el superministro estrella de Bolsonaro, que como juez encarceló a quién? A Lula. Lula es José Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, que fue condenado a 17 años de prisión por supuesta corrupción. Y que luego el Tribunal Supremo de Brasil dijo que él no actuó de manera imparcial. Fíjense ustedes que primero fue juez, oiga lo que le estoy diciendo. Primero fue juez, encarceló a Lula y entonces luego fue funcionario del gobierno contrario a Lula da Silva, que metía de pata. Porque ese es el problema, por lo menos en Brasil. Pero igual sucedió, repito, porque yo quiero que la gente, cuando vea acontecimientos, siempre búsquele, vamos a buscar, a ver, a comparar. En Bolivia, Evo Morales gana las elecciones, y yo incluso, yo pensaba que no, que había sido un fraude. Gana las elecciones Evo Morales, y va a la OEA y dice, hubo fraude aquí. Y un corredero viene a Nina Añez, presidente en función entonces, interina. Sí, pero del Senado era de la Cámara de Diputados. Ajá, del Senado. Entonces, por un asunto constitucional. Ella fue la presidenta. ¿Qué hace ella? Persigue inmediatamente a Evo Morales. Evo Morales sale corriendo, se exilia en Argentina, y entonces hay una persecución, una cuestión, y le mandan un expediente. Y la presa es ella. Entonces, ahora la presa es ella, pero ¿qué pasa? Vuelven las elecciones. ¿Y qué pasó? Gana el partido de Evo Morales, gana las elecciones. Entonces, yo digo, ven acá. Pero si el partido ganó las elecciones y ahora, entonces la ganó anteriormente, no hubo fraude. Gana las elecciones, el partido de Evo Morales, y entonces apresan a Nina Añez. ¿Por qué? Yo no sé cuáles son los cargos, pero está apresa. Para que ustedes vean lo que es como se voltea la torta. Y entonces, Evo Morales retorna a Bolivia, y ahí está. Pero lo igual sucedió en el Ecuador, con Correa, que está, creo que en Bélgica, exiliado, condenado a ocho años de prisión. Pero igual sucedió, otra vez, repito, en Brasil, con Evo Morales, condenado a 17 años por corrupción, encarcelado. Y luego el Tribunal Supremo, que viene siendo el Tribunal Constitucional de aquí, dice, no, ahí se actuó de manera imparcial. Es una especie de persecución política. Y entonces lo liberan. Eliminan todos los cargos y está listo para postularse en el 2022, con muchas posibilidades de ganar. Eso es, y muy importante que usted lo sepa. Desde junio del año pasado, yo estoy advirtiendo aquí que, cuidado, si en República Dominicana utilizamos ese mecanismo. Y paso a explicar. Colóquenme, por favor, la fotografía que presentaba esta mañana, que está en el WhatsApp también. Porque aunque yo cuando ya la presenté, yo me quedé callado esta mañana. Hay cosas que se deben guardar. Mauricio Bengochea, que es el estratega político del PRM, que es colombiano, junto con la directora de ética gubernamental y junto con Uchi Lora. ¿Quién es Uchi Lora? El periodista que filtra la mayor cantidad de informaciones que le filtra el Ministerio Público. Él es el que la presenta. Búsquenla para que ustedes vean. Que a mí me da pena que a veces los periodistas se presten a eso. Usted dice, ¿no se pueden juntar? Momentito. Momentito. Usted se puede juntar con el que usted quiera. Lo que pasa es que hay coyunturas que usted no debe hacer. Hay coyunturas en las que usted no puede. Pueden quedar fuera. Porque eso genera dudas. Ya, por ejemplo, todos los comentarios. Pónganlo en full pantalla, coño, para que la gente lo vea. Todos los comentarios que haga Uchi Lora a favor del PRM y en contra de otros partidos, en contra de otros partidos, ya queda viciado. ¿Saben por qué? Porque usted, aparentemente, tiene un vínculo muy cerrado con Mauricio Bengochea, que es el estratega político. Y Mauricio Bengochea está apostando a la crispación política. Se van a arrepentir de eso. Ahora bien, vamos a entrar al fondo. El problema es la lucha contra la corrupción. Es que son inocentes los que están encarcelados. No necesariamente. No es que son inocentes. No es que no cometieron los hechos, el debido proceso. Y ahora voy a repetir lo que dije esta mañana. Mencionar a Danilo Medina en una acusación, mencionarlo sin acusarlo, es un acto de irresponsabilidad por parte del Ministerio Público. Porque yo he dicho aquí que si esa gente son culpables, si son hallados culpables, no hay forma humana de que Danilo Medina no tenga responsabilidad en eso por aquello que se llama la posición del garante. Por ejemplo, lo que sucede en este estudio, ahora mismo que vemos cuánta gente, seis personas vemos aquí. Lo que sucede en este estudio es responsabilidad absoluta de Israel Puente, que es el coordinador de área. Sí, para que lo sepa. Sí, para que lo sepa. Es responsabilidad tuya porque tú eres el coordinador de esta área aquí ahora mismo. No es responsabilidad de Blackie. Ahora bien, si Blackie rompe la cámara, es responsabilidad de él, pero tú tienes que velar porque él no lo haga. Se llama eso, la posición del garante. Es decir, que en una cirugía, donde interviene un cirujano que es el jefe, una enfermera, no puede decir a mí, ah, mira, se le quedó una gasa adentro, una infección y se murió la persona y la culpa es de la enfermera. No, aunque parte de la culpa es de ella, pero la posición del garante obliga al cirujano a cerciorarse de que todo esté bien. No me quieran coger a mí de pii. Le puse el pito. ¿Por qué no, señores? Si usted tiene algo contra Danilo Medina, caramba, acúselo. Usted tiene un año investigando. Usted debió no mencionarlo, acusarlo. Pues yo lo he dicho aquí. No hay forma de que el hermano de Danilo Medina estuviera negociando con el Estado desde el gobierno de Leonel, porque aquí hay gente que no lo menciona. O sea, tanto el hermano de Candice Montilla, que viene negociando desde los años de Leonel, creo que desde el año 2006, vienen haciendo negociaciones con el Estado, y el hermano de Danilo Medina, desde el año 2009, con empresas, negociando con el Estado. No hay forma de que eso se llevara a cabo sin la anuencia del presidente de Leonel Fernández, sin la anuencia del presidente de Leonel Fernández, la posición del garante, y de Danilo Medina. Pero igual lo que está sucediendo ahora, en este gobierno, no hay forma humana de que se esté llevando a cabo sin que lo sepa Luis Abinader. No hay forma, señores. ¿Por qué? Porque el presidente es la persona mejor informada del país. ¡Ah, me van a coger a mí de pendejo! ¡No! ¿Qué debió hacer la Procuraduría? En vez de mencionar, debiste imputar, debiste acusar, porque tiene un año y pico ya en eso. Debiste acusar. Tú estás mencionando a un expresidente de la República. Hay que tener cuidado con eso. Y entonces, el pueblo ya se ha dado cuenta, busquen la tendencia en las redes sociales para que ustedes vean, el pueblo se ha dado cuenta que la vaina es dirigida hacia una persona. Porque me van a decir a mí que no hubo corrupción en los años de Leonel. Me van a decir que no, que no hubo corrupción, y que Leonel no lo sabía. Me van a decir a mí que no hubo corrupción en los años de Hipólito Mejía. Me van a decir a mí que no hubo corrupción en los años de gobierno de reformista. Y búsqueme un solo procesado. ¿Dónde está Yandino Peña? ¿Yandino Peña? ¿Qué se llama? El del metro. Que dice Alicia Ortega que se robó muchísimo cuarto y que lo tenía escondido ahí en paraísos fiscales. ¿Quién lo va a investigar? Ah, pero son la gente de Leonel. ¿Quién lo va a investigar? Y el agente de Hipólito Mejía, Aguido Gómez Mazara. ¿Quién lo va a investigar? ¿Se acuerdan ustedes que hasta le quitaron la visa? Ah, no, nos vamos a hacer lo loco. Aguido Gómez Mazara le quitaron la visa. Americana. ¿Por qué? Todo eso se tapó ahí porque no le convenía al gobierno y eran poder. Si la lucha contra la corrupción es real, tenemos que ir contra todos. Incluyendo contra los nuestros. Pero, ¿dónde está Kimberly? ¿Qué pasó con el caso de los 100 millones? Dando conferencia. ¿Dando conferencia? ¿Qué pasó con los 100 millones? Hace casi ya un año de eso. Y yo no voy al Ministerio Público haciendo allanamiento. Pero bien, ¿dónde está? ¿Qué pasó con los 100 millones que se repartieron? ¿Qué dijo? No yo. Contrataciones públicas. ¿Cómo se llama? Contrataciones. ¿Cómo se llama el de? Carlos. Carlos Pimentel. Dijo, hubo irregularidad en la entrega de ese dinero y debe haber sanciones. ¿Menciónan ustedes alguna sanción? Es más, yo reto a alguien que me llame y que me diga qué sanción le pusieron al administrador de eso. A Tony Peñaguaba. ¡Ni una! Coño, hizo una corrupción. Tú repartir los cuartos del pueblo como te dio la gana. Y no hay ni media sanción. Y así sucesivamente, una serie de actos. Por ejemplo, lo que pasó con el ministro de Salud Pública. Que no se sabe por qué lo destituyeron. Ni nada. Ni hay investigación. Ni nada. Ahora mismo la otra ministra. Y así sucesivamente. Solamente están sometidos a la justicia. ¿Sabe quién? Lo de la lotería. Porque no hubo forma de salirse de ahí. Porque fue a un grupo de ricos que afectaron. Y ese grupo de ricos quería respuesta. Y hubo que trancarlo. No había forma. Pero, no podemos seguir de irresponsable utilizando la justicia. Para algunas cosas sí. Y para las otras no. Porque, señores, no vamos a terminar comiendo uno con otro. La justicia no puede ser utilizada para perseguir de manera política. Atención, Wilson Camacho. Se te está yendo el cloche. Te estás comportando justamente como se comportaba Jan Alain. Justamente como eso. Y te voy a dar un consejo. Mírate en el espejo de América Latina. Mira a ver a Ani Náñez. Que en algún momento fue la presidenta interina de Bolivia. Y hoy está presa. En un cuartico chiquitico. Presa. Porque hay que tener cuidado. Porque cuando tú conviertes la justicia en un arma política. Tarde o temprano tú vas a ser un ex fiscal. Un ex presidente. Un ex funcionario. Y entonces posiblemente esa justicia que ya se convirtió en un poder político. Venga contra ti. Es un simple consejo. Sometan al que tengan que someter. Pero dejen de estar hablando pendejadas. En los medios de comunicación. Y en las acusaciones. Haciendo mención. De manera irresponsable. Si usted tiene prueba. Acuse. No mencione. Muchas gracias.